Hoy aprenderemos a hacer pastel de carne. Primero lavamos los vegetales con bicarbonato casero sello azul. En una sartén colocamos un chorrito de aceite de oliva y mantequilla. Agregamos zanahoria, cebolla, apio, sal, ajo y freímos. En un bowl colocamos la carne de cerdo y de res. Agregamos los champiñones, el refrito, huevos picados, mostaza, salsa de tomate, salsa inglesa, sal, pimienta, perjil y pimiento rojo. Mezclamos hasta que todo quede integrado y extendemos sobre una bandeja para hornear. Horneamos el pastel durante 35 minutos y con mucho cuidado retiramos el jugo que brota de la carne. Mezclamos la salsa de tomate con el azúcar, colocamos el glaseado sobre el pastel de carne y volvemos a hornear el pastel durante 10 minutos. Y mira nomás este delicioso pastel de carne.